Yo quiero escuchar también los análisis de un historiador, un historiador que ha resultado ser excelente diplomático para la política internacional nueva, la política internacional bolivariana, de verdad, que es una política humanista, esencialmente humanista, antiimperialista, de construcción de un nuevo mundo. Allí está Samuel Moncada, nuestro querido, respetado, compañero, embajador en la Organización de Naciones Unidas. Samuel, quiero que primero te ratifico lo que te dije por teléfono, que transmitas un saludo a todo el personal de nuestra embajada en Nueva York, en la Organización de Naciones Unidas. A todos, es un cuerpo de jóvenes, de muchachos en lo fundamental, que estamos formando el nuevo bolivarianismo en la política internacional. A todos esos muchachos y muchachas, a la juventud de la Generación de Oro, que ahora nos representa en el mundo, un abrazo y el aplauso de Venezuela. Y también quiero reconocer aquí, en cadena nacional, a un muchacho, no tan muchacho, a un hombre humilde, que es un gran articulador en silencio. Director, lo conozco muy bien porque yo fui canciller seis años y medio. Yo lo llevé allí como de, lo llevé de Catia a la dirección de multilaterales, se llama así. De Catia. Muchachos que vienen de las bases cristianas, de las organizaciones de bases cristianas. Se trata de Rubén Molina, lo felicito, es un articulador de todos los espacios internacionales, querido y respetado en todos los espacios multilaterales. Saludo a la gente de Catia y a Rubén Molina, que debe estar en Nueva York, me imagino. Y también a María, que la vi ya ahí, en las imágenes. Nuestra embajadora alterna, que debuta en Naciones Unidas con un honrón, con las bases llenas, como buena hija de Chávez. Bueno, Samuel, haznos una apreciación histórica de este momento y de esta victoria. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente Maduro. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, que sé que están viendo en este momento, al Consejo de Ministros, a todos, incluso a la región latinoamericana, que sé también que está viendo a través de Telesur. Mire, el tamaño de esta victoria se pierde vista, porque es una victoria frente a una serie de adversidades. Usted lo vio en febrero, todos los venezolanos lo vieron, los enemigos de Venezuela, adentro y afuera, queriendo destruir a Venezuela por dentro, queriendo destruirla desde afuera, calumniando, asesinando inocentes, destruyendo, quemando escuelas, quemando universidades, dando la impresión que el país estaba a punto de destruirse, las mentiras que decían por todas partes. Y contra toda esa campaña, nosotros hemos tenido que trabajar como hormiga, poco a poco, en todos los escenarios. Yo le hago un homenaje a todos los ministros, al ministro Elias Agua, que está sentado ahí, al ministro Rafael Ramírez, que está con nosotros, pero a toda la Cancillería, a los choferes de la Cancillería, a los porteros, que nosotros saben lo que hicimos. Hay un trabajo que algún día contaremos, cómo nosotros hemos contrarrestado en silencio, pero muy efectivamente, la campaña que tenían los medios y los incendiarios de Venezuela y los asesinos de Venezuela, como nosotros lo hemos hecho, con elegancia, con información, día a día, en el último año. Desde el año 92, Venezuela no estaba en el Consejo de Seguridad. Mire, Presidente, hasta esta mañana, había países mandándole carta a todas las misiones para que votaran en contra de nosotros. A mí en el pasillo se me han acercado, países diciéndome, mira, votamos por usted, porque casi como reacción en contra de países que han hablado calumnias contra ustedes en las últimas dos semanas, y hasta esta mañana estaban pidiéndonos y tratando de esforzarnos a votar contra ustedes. No voy anormando hombres, ustedes pueden adivinar quiénes son. Pero hubo una campaña infame contra nosotros, adentro y afuera. Los que no quieren a Venezuela, los que viven dentro de Venezuela y no la quieren, mire, señores, hay gente en Nepal, gente en Bután, gente en Angola, gente en Malasia, que quiere a Venezuela. La quieren tanto como la queremos nosotros. Son bolivarianos. Creen en la idea de la integración del sur, creen en la paz, creen en la construcción de un discurso donde todos quepamos, creen en la diversidad. El poder de veto que existe aquí en las Naciones Unidas no existe contra nosotros. Nosotros hemos derrotado gente que quiso vetarnos en los medios, nos hacían las campañas, nos calumniaban. A María Gabriela le hicieron una campaña infame y nosotros hemos derrotado esa campaña. 99% del mundo dijo que no cree en esa campaña. El único que se abstuvo es el país más solitario del mundo, que se abstuvo y votó contra nosotros. El resto del mundo no creyó en esa campaña. ¿Cuál es el significado histórico de esto? Mire, que además de derrotar esa infame campaña, que lo que han hecho, se lo dedicamos a Robert Serra también, lo que está pasando acá. Ese hombre merece que es un mártir de nosotros y con todo corazón le dedicamos esta victoria. Sabemos que hubiera celebrado con nosotros. A Eliezer Otaiza se lo dedicamos también. O sea, a nosotros gente de buen corazón, gente inocente, que la han matado la gente más infame del mundo. Nosotros lo que queremos con esto es decirle, mira, ahora tenemos una posición, como usted dijo, la triple corona. Estamos en el Consejo de Derechos Humanos, estamos en el Consejo de Seguridad, vamos a ser presidente del movimiento no alineado. Pero nunca un país en la historia de las Naciones Unidas había tenido esto. Nunca nadie. Esto es un récord. Ahora tenemos que ser responsables, tenemos que ser humildes, tenemos que aprender, no tenemos la experiencia para manejar esto. Nos toca estudiar, trabajar muy duro, mucho más duro de lo que hemos trabajado hasta ahora. Y lo que quiero es que necesitamos su apoyo, presidente, el apoyo de todos los venezolanos y que crean que estamos haciendo con la mejor intención, lo estamos haciendo con el corazón. De aquí vamos a salir fortalecidos. La imagen de Venezuela en el mundo ya es fuerte, pero va a salir mucho más fortalecida cuando sepan que somos sinceros y que tenemos que trabajar con la mayoría del mundo, de África, de Asia, de Europa, para la paz y para construir un mundo mejor. De eso se trata, presidente. Ese es el efecto de esta victoria. Tenemos dos años por delante de trabajo duro, pero vamos a crecer como país y vamos a tener una estatua no de gigante, poderoso, militar, sino de un país fuerte moralmente, un país respetado que ya lo somos. Muchas gracias por tus reflexiones y toda la sinceridad con que siempre asume el profesor Samuel Moncada, embajador en la Organización de Naciones Unidas, su trabajo. Con sinceridad, con empeño. Y a todos ustedes desde aquí, queridos compañeros, canciller Rafa Ramírez, embajador Samuel Moncada, embajadora alterna, María Gabriela Chávez, viceministros de Relaciones Exteriores para todas las regiones del mundo, compañeros de la embajada, compañeras de la embajada, y todos nuestros compatriotas, muchas gracias, verdaderamente. Sigamos, sigamos construyendo la nueva historia de la política internacional de un país que tiene la grandeza de haber visto como surge la generación virtuosa de libertadores, de ser la tierra donde nació Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, donde nacieron los libertadores, Francisco de Miranda, Andrés Bello, Simón Rodríguez, la tierra donde nació un gigante que dejó el siglo XXI ya prefigurado, siglo XXI sin imperios, siglo XXI de mundo nuevo, dijo Chávez, nuestro gigante, y a él dedicamos esta victoria, es su legado, es el camino que nos trazó, el camino de la Venezuela respetada, querida, admirada en el mundo. Sigamos construyendo nuestra patria, avanzando, tanto en la política nacional, en todos los campos.